Palabras de mujer Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas soy yo santo. Palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Con una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré, también en el dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.